En un mundo dominado por la incertidumbre, nosotros tenemos la respuesta. Veremos tu futuro en los negocios, el trabajo, la familia, la finanza, a través del tarot, las runas y los caracoles. La geomancia, la numerología y el peno. En un mundo dominado por la incertidumbre, nosotros tenemos la respuesta. Hola Virgo, te doy la bienvenida al horóscopo semanal de arcanos.com. ¿Me estás viendo en este momento en nuestro sitio web? Si es así, fíjate en la parte superior hay tarjetas de crédito que están girando al lado de nuestras fotografías y nombres. Dale click si buscas una lectura de tarot privada personalizada. Dinero, negocios, finanzas, esta semana para ti, Virgo. Situaciones inesperadas llevarán a la posible cancelación de un proyecto. Cierto es que, en fin, parece que se firmaron algunos acuerdos, se llevó a entendimientos con otras personas. Obviamente se invirtió dinero, pero la situación obliga, exige esto. Continuar, no hacer caso a las situaciones que indican que hay que detenerse, sería un tremendo error. El daño sería más grande, tenlo en cuenta. Haz lo correcto, sé racional. Trabajo dependiente, profesión para ti, Virgo, esta semana. Problemas para elegir caminos, para tomar decisiones, te enfrentas a una disyuntiva complicada. Y esto, unido a la falta de tiempo, empeora las cosas porque te obliga a decidir casi sin pensar, casi sin analizar. ¿Qué hacer? ¿Cómo guiarte? Bueno, yo te voy a decir cómo. Uno de esos caminos, de alguna forma, ha sido recorrido ya antes. Algo se conoce, aunque sea levemente, por ahí tienes que ir. Amor, esta semana para la mujer del signo zodiacal, Virgo. Tu pareja intenta controlar por momentos el destino de la relación, asumiendo todo el protagonismo y dejándote casi sin capacidad de decisión. Bueno, esto no está bien porque por algo son pareja, ¿no? Las parejas son pues de a dos, si no, estaríamos hablando de una sola persona. Pero a veces, tu pareja actúa como tal, como si no existieras. Pues hazle ver su error, hazle ver que debe tenerte en cuenta para ciertas cosas, en general para todo. Pero, para ciertas cosas las más sensibles, es ineludible que participes. Aclara esto. Hace seis años, tú nos sigues cada semana. Y sabes por ello que aquí hablamos siempre de amor para parejas. ¿Qué pasa cuando no tienes pareja, estás solo, soltero, no hay nadie en tu vida, buscas el amor y no lo encuentras por ningún lugar? En arcanos.com sí puedes encontrar horóscopo para solteros. Todos los días en formato textual. Es fácilmente ubicable en el sitio web. Si no lo encuentras, no hay problema, entras al buscador Google y digitas horóscopo solteros. Esas dos palabras. Usualmente estamos en el top, primer lugar a nivel mundial. ¿Qué hay esta semana en el amor para el hombre del signo zodiacal Virgo? Una fuerte discusión por cuestiones materiales, dinero, algo de bienes. Cosas que escapan a los sentimientos al amor, pero igual afectan la relación. Traten pues de que esto no llegue a mayores, que no trascienda los límites de lo recomendable, de lo esperable, porque si no, francamente la ruptura sería la única salida después de esto. No lleguen a tanto. Muchísimas gracias.